Quiero que prendan toda la linterrita de sus celos. Gente, este es un flor de tema. Y quiero que me acompañen, eh. Quiero que me acompañen con esto. Porque quiero, a ver, quiero preguntar si se la saben, ¿no? Una pregunta que alguien que yo quiero mucho diría. Ella, ¿es multimillonaria? ¿Cómo dice? Ella es multimillonaria. Y del más alto nivel terminó la secundaria. Con un promedio de diez. Y las palmitas, todo el mundo arriba. Dale, que se les controla la otra pierna. A ver, a ver, esas palmitas arriba. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Las historias, las historias del potro. Ahora relatadas por quien, si no, por su viejo. Ella, ¿es multimillonaria? Y del más alto nivel terminó la secundaria con un promedio de diez. Y pecado. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer que una noche distraída del baile se fue con él. Y se va a jugar con un rante que nunca tuvo un confés. Le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con llamullos elegantes le pintó el mundo al revés para que siempre lo anden de primera la de yo bien. ¿Cómo dice David? Vamos, 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 vamos. El amor sobre todo da diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede más. ¡Mucho, mucho más! El amor sobre todo da diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede más. ¡¿Cómo?! ¡Mucho, mucho más! 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 Corriendo Corriendo por tu cuerpo Y esto sigue, sigue ¡Sigue! El agua Deslizándose en tu espalda El viento Rosando tus cabellos ¡Sí, sí, sí, sí! Tu piel Sobre mi piel prendiendo el fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca de tu boca tus brazos apretándome te siento El tiempo va pasando abrazado a tu cintura deseándote amándote como no había ninguna luna Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso me enamoré de ti Beso a beso la noche apareció y jugando al amor nos encontró nos encontró Beso a beso me enamoré de ti de ti mi amor Beso a beso a quererte yo aprendí a quererte yo aprendí Beso a beso la noche la noche terminó enredados hasta que salió el sol 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 el sol